Vamos a preparar ahora dos platos, súper sencillitos como los que veníamos haciendo siempre, ¿ok? Este es un lomito saltado, súper fácil, rico, y acá vamos a hacer una compota o un dulce de babaco que lo vamos a hacer de dos maneras, uno con el babaco cocido y uno con el babaco cru. Como el babaco está bien dulce y está bien amarillo como ustedes ven, no va a necesitar tanta azúcar, entonces vamos a hacer dos tipos diferentes para la misma receta, ¿ok? Entonces, tenemos acá azúcar, tenemos acá clavo de olor, clavito de olor, está ahí, clavo de olor, tenemos pimienta dulce y canela y el babaco. ¿Ya? Y acá, en este, tenemos carne de lorez, cebolla blanca, tomate, a que le hemos quitado ya la semilla, tenemos salsa de soya, aceite, ajo y un poquito de ají picado si les gusta picantito. Si quieren más picante, más ají, si quieren menos picante, menos ají, si quieren sin picante, sin ají, como ustedes quieran. Estos son los ingredientes y ya nos vemos de seguida, ¿ok? ¿Estamos listos? Acá tengo el ajo, el ajo lo que observamos en aceite, con eso no va a brotar, y le limpiamos la parte de adentro, el brote, eso hay que quitarle siempre. Entonces, lo estamos acá, ¿sí? ¿sí? Un poquito. Picamos. Esto está listo ya para... La carne. La carne. Tenemos acá la carne, tenemos que fijarnos por donde va la línea de la carne y tenemos que cortar esa hebra, ¿no? Esta parte de la carne, si le cortamos así, no sale duro, los cortamos rompiendo la hebra y ahí estamos. La carne está previamente engrasada para que pueda venir al sartén que está acá, vamos. Entonces, tengo aquí la sartén ya caliente, aceite vegetal, aceite, como ven está bien caliente, y vamos a ver. Carne. Vamos. Como es una cocina eléctrica, no se prende, pero ya les voy a enseñar cómo hacer para que tenga el sabor abumadito. Entonces, está subiendo la temperatura, ahí. Y vamos a ver. Acá. Sal. La sal. Yo tengo aquí sal marina. Ustedes pueden utilizar la sal que ustedes tengan, lo que ustedes quieran, porque pueden usar la ahumada si les gusta. Pimienta. Pimienta también. Pimienta para moler. Pueden poner pimienta en polvo. Más pimienta, menos pimienta. Es la selección. Ahí. Entonces, como ven, se pega un poquito. Aquí con una cuchara de madera, o con una espátula como en este caso, vamos retirando este pegadito. Y vamos ahí. Pimiendo la carne. Ok. Tengo aquí un plástico o un recipiente que puede. Vamos a retirar la carne. Así. Nada mejor de cocinar con buena música. Entonces, el pegadito este. Ahí. Así. Vamos de acá. Así. Aceite. Vegetal. Acá. Y vamos con el tomate. Cebolla. Bien. Así. Ajo. Aquí. Ahí está. Salteamos. Salteamos. No. Eso. La carne. La salsa de soya. A ver. No. Vamos a ver. Vamos retirando todo. Ahí. Con la soya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está el lomito. Saltado. Y listo. A comer.